Para poder capacitar a un grupo de elementos policiales que servirán en las próximas elecciones que se realizarán en nuestro país como motorizados de la Policía Nacional, los entes reguladores por parte de la institución policial como CER Tránsito y la Policía Preventiva han capacitado a más de una decena de elementos policiales que servirán como refuerzo a las acciones que se tienen comprendidas. El jefe de tránsito en la zona norte manifiesta que ellos han instruido a los nuevos motorizados para que puedan realizar una buena labor. Así es, efectivamente y principalmente debido a eso se está preparando, se está finalizando este curso, hoy es la clausura, un curso de motorizados donde todos estos compañeros policías van a andar haciendo su trabajo en las calles, en diferentes barrios y colonias de acá de la ciudad de San Pedro Sula en motocicletas que de una u otra manera facilita el desplazamiento, es más oportuna para cumplir con alguna denuncia y también el trabajo que pueden realizar ellos específicamente la capacitación que se les dio en lo que a tránsito se refiere. Bueno, lo hicimos, el área práctica, el área técnica que es de andar en las calles, el manejo, la prevención, la conducción de las motocicletas, así como también la parte académica en lo que es la ley de tránsito, que deben de conocer la ley de tránsito, control y decisión de tránsito, qué hacer en caso de accidentes de tránsito también, se les tocó un poco de temas sobre investigación de accidentes, estos policías están capacitados para prestar auxilio en caso de que se encontraran en su patrullaje normal de rutina con un accidente de tránsito, ellos perfectamente pueden hacer llamar, facilitarles a los participantes para que se les evacúe rápido ese accidente y prestar pues todas las comodidades que puedan enfrentar. También el jefe de la UMED número 5 con asiento en San Pedro Sula y que le corresponde resguardar el centro de ciudad, manifiesta que ellos estarán atentos para prestarle seguridad a cada uno de aquellos que desee acudir el 24 de noviembre a realizar el sufragio. La Policía Nacional destacada en el Valle de Sula a través de las diferentes direcciones tiene un plan operativo en el cual ya se está diseminado y coordinación con diferentes instituciones para poder garantizar la seguridad de que todas las personas que asistan a este evento de lo que son las elecciones presidenciales 2013 se sientan seguras, se sientan que la policía va a estar desgregada en diferentes puntos y que va a garantizar esa seguridad. De esto se han hecho coordinaciones con diferentes instituciones, esta fase se divide en un antes, durante y después que son tres fases y los policías de todos a nivel nacional estamos preparados para poder ejecutar cualquier tipo de intervención, cualquier acción en lo que es en pro de la seguridad. En este momento pues estamos capacitando a los miembros de la Policía Nacional en diferentes actividades que conllevan a lo que es fortalecer esta actividad. En este momento estamos terminando un seminario-taller en el cual se ha hecho algún adestramiento a los policías para que puedan conducir motocicleta, el uso de ello, las reglas y las normas de tránsito conforme a la ley de tránsito y algunas otras acciones que son relacionadas a este tema. El objetivo primordial es poder disponer y capacitar a todos los miembros de la Policía Nacional para este periodo, el de elecciones presidenciales 2013. Para Noticias y les informó Eddie Andino.